Amigos de Lola qué tal, amigos del saludo formal, de cómo estás, de la sonrisa al pasar, que levantas tu mano y casi sin pensar me preguntas cómo andás. Amigos de Traspirar, por tu esfuerzo en el pedal, no sé muy bien si vienes o vas, pero sí que ahí estás, con tu espalda camuflada de silencio y dignidad, en profunda soledad. Amigos del qué tal, es preciso conversar de algo menos formal, es preciso compartir algo más que cómo andás, es preciso hoy sentir un abrazo fraternal, amigos sin discutir, como ese saludo sin fin, yo quiero contarte que es bueno construir un espacio de libertad. Muy buenas noches, y el encuentro en opiniones, el encuentro semanal. Y esta vez nos fuimos un poquito de la provincia, viajamos hasta Buenos Aires, y nos encontramos con el señor Mario Luis Rodríguez Cobo, que ha recibido el doctorado honoris causa de la Academia de Ciencias de Moscú. Conversamos con él, pudimos rescatar material proveniente también de Moscú, y por supuesto vamos a compartirlo con ustedes en esta noche, como un programa de lujo en el que estamos, de algún modo, compartiendo el premio, esta mención especial, para el primer argentino. Y los invitamos en esta noche de opiniones a viajar junto con nosotros y encontrarnos a través de las cámaras con Mario Luis Rodríguez Cobo, conocido por miles de personas en el mundo como Silo. Y en opiniones, nos hemos movido hasta Buenos Aires, y estuvimos presente en la recepción que se le ofreció al señor Mario Luis Rodríguez Cobo, conocido como Silo, con motivo de haber recibido el doctorado honoris causa de la Academia de Ciencias de Moscú. Vamos a conversar con él como invitado de lujo en esta noche, aquí en Opiniones. Buenas noches, agradezco su asistencia por acá, y saludo al público del norte argentino. Quisiera comentarle que todo esto va a llegar a través de diversos canales de Formosa y también a través de prensa escrita y, por supuesto, radial a muchísima gente, incluida la gente de Paraguay. Quisiera, por favor, que nos comente un poquito cómo es el tema del doctorado honoris causa. Sabemos que es el primer argentino que recibe esta nominación de la Academia de Ciencias de Moscú. Bueno, esto creo que es así, efectivamente, y en Latinoamérica hay algunos otros casos, el caso del chileno Pablo Neruda en su momento, de Leopoldo Sea en México. Así que en esta ocasión, pues, la Academia de Ciencias me otorgó esta distinción, que para mí fue muy sorpresiva porque recibí un télex el 22 de septiembre, en el que se me comentaba que se había otorgado la distinción en una reunión plenaria que habían tenido en la Academia de Ciencias el día 21 de septiembre. De manera que aproveché la circunstancia de que en Moscú se realizaba un foro internacional para participar de él y para asistir a la Academia donde se hizo el acto central de entrega de la distinción. Allí estuvieron presentes el día 7, entre otros, el embajador argentino y, por supuesto, directores de los distintos institutos de filosofía, de ciencias sociales, de historia, de administración, etc. Fue un acto de mucho interés porque dieron también su punto de vista e importantes personalidades del lugar. Y, bueno, me parece a mí que una de las consecuencias importantes de esto es que se ha podido configurar allí, en Moscú, un centro internacional permanente de estudios mundiales sobre el humanismo. De manera que me invitaron a participar de él. Él se formó una junta ejecutiva de cuatro académicos. Yo también participo ahí. Y a partir entonces de ahora, comenzamos a trabajar en la investigación de los temas del humanismo, no sólo del humanismo occidental, que es el que tiene la paternidad de este tema, sino también de las distintas expresiones del humanismo en distintas culturas del mundo. Es muy importante este tipo de centros de estudios porque la idea del humanismo restringida, creemos que a través de este centro, se irá comprendiendo de un modo más amplio y el humanismo tenderá a universalizarse. El objetivo de este centro de estudios permanente es la universalización del humanismo. De manera que, aunque sea un poco a nivel teórico, a nivel de discusión científica sobre estos temas, es muy importante porque muchas de las cosas que se discuten en ese nivel luego se difunden a otro nivel y tienen consecuencias en la vida práctica de la gente, en la vida práctica de la política, del arte y de otras expresiones culturales. Es decir, abarca todos los campos. Conocido como Silo por muchísimos amigos, y pareciera que son miles los amigos que tiene en el mundo, porque permanentemente se están difundiendo sus cartas, cartas a mis amigos, ¿no? Leíamos, de algún modo, el material conocido como carta número 6 de Silo, que tiene que ver con el documento humanista. ¿Nos puede comentar un poquito de eso? Claro. En estas cartas se dan, de un modo muy sintético, los puntos de vista básicos del humanismo en el campo de la actividad social y política, no sólo en el campo teórico. Ahí, en el humanismo contemporáneo, se están planteando temas de mucho cuidado que no están para nada resueltos en el problema actual. Ahí se está hablando de la democracia real frente a la democracia formal que hoy existe, por ejemplo, entre tantos otros temas. Nosotros ahí explicamos que una cosa es declarar la democracia y otra cosa es que exista democracia verdaderamente. No hay democracia real si uno de los tres poderes invade a los otros dos. Nosotros propiciamos la existencia real de los tres poderes independientes entre sí y avanzamos sobre este punto diciendo que también el poder judicial debe tomar carácter de poder en cuanto tal representativo del pueblo. No es posible que exista en una democracia tres poderes y uno de ellos no sea electo por el pueblo. Esto lanza al ruedo de la discusión un nuevo punto de vista y creo que, como tal, ese nuevo punto de vista debe debatirse. Habrá gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo. Pero la verdad de las cosas es que nosotros planteamos la necesidad de que exista una importante reforma en la concepción de la estructura de la democracia y en la que el poder judicial tenga también una verdadera autonomía y dependa de la representatividad popular. Se podrá objetar que de ese modo los jueces van a perder su independencia respecto de los otros poderes. En realidad es así. Hoy no tiene la independencia que se necesita porque ¿de dónde emana el poder judicial? No puede elegirse a sí mismo. Sería como una especie de carrera administrativa cerrada en sí misma donde el hecho de administrar justicia a la población. No se entiende cómo se puede administrar justicia si no se recibe el mandato de la misma población para ello. De manera que estamos llegando a una situación un tanto contradictoria en la que deben ser designados ciertos jueces o ciertas instancias por órganos de otros poderes. En cuyo caso esto de la independencia de los poderes que aparentaría al poder judicial ser independiente no se está produciendo en la práctica. Importantes temas como esos que exigen una discusión muy reflexiva y que no se pueden desarrollar en los breves minutos que nosotros tenemos creemos que es importante lanzarlo al foro de la discusión general. También el humanismo plantea otras cuantas cosas no sólo en cuanto a la democracia real que creemos que debe partir de la base social porque lo que hasta hoy se está produciendo es que los candidatos que se presentan en elecciones en distintos niveles no parten de la base social. Muy frecuentemente asistimos a la aparición extraordinaria de algún candidato a diputado o a presidente inclusive que bueno por otro tipo de factores factores económicos presiones de grupos parentescos y todo aquello aparecen en el ruedo político y son consagrados son consagrados por la presión de las máquinas partidarias por la presión de los intereses en cuestión son consagrados como diputados como senadores como presidentes y así. Nosotros decimos que ya que se está hablando de carrera política comience la carrera política donde debe comenzar es decir en la comuna en la base social porque si este señor comienza a hacer sus trabajos allá y es luego nombrado representante concejal o intendente o lo que se quiera pues la gente lo irá apoyando en otras instancias y otros niveles esto no ocurre o ya sí esto funciona de otro modo entonces los planteamientos de la democracia real comienzan por la base social comienzan por el vecindario comienzan por la comuna comienzan por la proximidad con la gente y no como hoy con estas superestructuras que se lanzan en las cúpulas y que cada vez se van alejando más del pueblo esto le está haciendo mucho mal incluso a la clase política que cada vez se va desvinculando más de la población ellos no se explican a qué se debe este fenómeno y este fenómeno se debe a muchas cosas entre otras a que sencillamente han nacido desvinculados de la base social entonces se va produciendo un resquebrajamiento una distancia que no es buena para nadie el planteamiento de la democracia real exige también preocuparse por los mecanismos de admisión de las nuevas autoridades en los distintos poderes pero no sólo por eso sino por los mecanismos de expulsión que deben ser muy afinados y muy ajustados para saber en qué condiciones puede ser desplazado un funcionario público de un modo sumario y muy veloz ¿cómo desbulonarlo digamos de los sillones donde se van ubicando ¿no? porque no es posible simplemente no es suficiente decir bueno si está haciendo mal las cosas dentro de cuatro años dentro de cuatro años la gente no lo votará en los tiempos que hoy corren cuatro años es como cuatrocientos de antes de manera que en cuatro años se puede hacer tal cantidad de desastres que no hay tiempo para luego enmendarlos acá se necesita ajustar muy bien los mecanismos así que hay numerosos planteos que aparecen en esa carta que tienen que ver con la democracia real y que tienen que ver también con muchos otros aspectos de la relación trabajo-capital que hay que replantearla completamente la función de las empresas en fin son numerosas las cuestiones y quizás como decimos en opiniones quizás nos pongamos de acuerdo quizás no pero que lindo ¿no? lo que de algún modo nos comentaba Mario Luis Rodríguez Cobo y más aún sabiendo que en la actualidad desde los más diversos quehaceres sociales ya se empieza a hablar de humanismo y de humanizar algunos con el criterio correspondiente con la autoridad correspondiente otros simplemente por eslogan lamentable porque evidentemente el humanismo va avanzando en el mundo y seguramente van a ser muchísimas las corrientes de pensamiento que irán sumándosele o no viajamos viajamos también a través de las cámaras a Moscú al momento en que los miembros de la Academia de Ciencias de Moscú hacían entrega del doctorado honoris causa a Mario Luis Rodríguez Cobo estaba allí compartiendo este acontecimiento también el embajador de Argentina ante los países rusos lindo todo vamos a compartir la nota y seguramente usted va a estar viajando a través de la geografía a través del tiempo con nosotros en opiniones estimados colegas en nombre del Instituto de América Latina yo también quisiera visitar nuestra amiga María con esta declaración para nosotros para el Instituto y para científicos rusos es muy importante incluir usted en nuestra familia de los ciengiles porque hasta hoy día nosotros no tenemos este título ni un otro artículo por eso usted es primero que recibe este honoris doctor de honoris causa por esto nuestro colectivo del Instituto y consejos ciengiles considera usted como nuestro colaborador normal de la Este es un nuevo направo en nuestra investigación de problemas éticos, moral y humanismo con el proceso histórico y lo que me parece muy importante es la problemática de moral y ética y política. Hay sképtikos que no creen en las casualidades sino en las causas. Yo soy un hombre que no creo en las casualidades sino en las causas. La Academia de Ciencias de Rusia está reconociendo a un importante humanista argentino. Y yo creo que no es casualidad porque aunque todos sobrevolamos el tema, Rusia está pasando momentos muy difíciles. Como muchos otros países del mundo. Y pareciera que todos esos problemas solamente van a encontrar un camino de resolución cuando la humanidad sea capaz de comprender el profundo sentido del humanismo. La distinción que me otorgara la Academia de Ciencias de Rusia en la sesión del Consejo Científico del Instituto de América Latina realizada el 21 de septiembre pasado. Fue para mí de enorme importancia. Otro día después de recibir a la noticia me encuentro aquí para agradecer este reconocimiento y para reflexionar en torno al diálogo sobretenido a lo largo de varios años con los académicos de diversos institutos de vuestro país. Este intercambio, efectuado a través del contacto personal, a través de la correspondencia y a través del libro, ha puesto de relieve la posibilidad de establecer ciertas bases de ideas compartidas. Siempre que, como en este caso, el diálogo sea riguroso y desprejudicial. El cual se cree que no debe discutirse la globalidad del sistema económico y político vigente, ya que éste es perfectible. Supuestamente, para nosotros, ese sistema no es perfectible, ni puede ser gradualmente reformado, ni las soluciones desestructuradas de conjuntura producirán una creciente recomposición. Esas dos posturas enfrentadas podrán establecer su diálogo, pero los predialogables que actúan, en uno y otro caso, son inconciliables como sistema de creencias y como sensibilidad. Únicamente, con un creciente fracaso de las soluciones puntuales, se arribará a otro horizonte del preguntar y a una condición adecuada de vida. En ese momento, las nuevas ideas comenzarán a ser gradualmente reconocidas, y los sectores cada vez más desesperanzados empezarán a movilizarse. Hoy mismo, aun cuando se pretenda que hay que mejorar algunos aspectos del sistema actual, la sensación que se generaliza en la población es la de que a futuro las cosas habrán de empeorar. Y esa difusa sensación no está revelando un simple apocalipsismo de fin de siglo, sino un malestar difuso y generalizado, que en el tiempo de las entrañas de las mayorías sin voz, va llegando a todas las capas sociales. Entretanto, se sigue contradictoriamente afirmando que el sistema es coyunturalmente romántico. El diálogo, un factor decisivo en la construcción humana, no queda reducido a los rigores de la lógica o de la lingüística. El diálogo es algo vivo, en el que el intercambio de ideas, aspectos y experiencias, está teñido por la irracionalidad de la existencia. Esta vida humana, con su creencia, temores y esperanzas, odios, ambiciones e ideales de época, es la que pone la base de todo diálogo. Cuando dijimos que no existe diálogo completo si no se consideran los elementos predialogales en los que se basa la necesidad de un interdiálogo, estábamos atendiendo las consecuencias prácticas de la vida humana. No habrá diálogo cabal sobre las cuestiones de fondo de la civilización actual, hasta tanto empiece a descreerse socialmente de tanta ilusión alimentada por los espejuelos del sistema. Entre tanto, el diálogo tuvo que seguir haciendo insustancial y sin conexión con las motivaciones profundas de la solidaridad. Cuando la Academia me hizo llegar a su reconocimiento, comprendí que en algunas latitudes ha comenzado a moverse algo nuevo, algo que empezando el diálogo de especialistas, estará luego ocupando la plaza pública. Mi agradecimiento a esta magna institución, a todos vosotros, y mi deseo ser goloso es que el diálogo que nos dijera se traje y se desvienta más allá del clave académico. Gracias. Muchas gracias. Y con motivo de este doctorado de honoris causa, se realizó en Buenos Aires el viernes pasado una recepción en el Hotel Savoy a la que asistieron numerosas personalidades del quehacer social argentino, entre ellos el embajador de Rusia en nuestro país, y tenemos también el material para compartirlo con ustedes. Vamos a ver cómo el señor Mario Luis Rodríguez Cobo recibe el saludo del embajador de Rusia, como así también el saludo del embajador de Irak. ...el señor Rodríguez, es motivo de otorgamiento del título tan honorario que es del doctor honoris causa de la Academia de Ciencias de Rusia. Una gran academia con una gran concentración de materia gris, enorme, con décadas y décadas de trabajo acumulado. Es muy importante el trabajo que se lleva allá adelante. Y no es extraño. Rusia como un país ya mantiene ese pensamiento humanismo. Y con este viaje bastante extenso y bastante interesante en materia de conceptos, en materia de acciones, y por supuesto de toda la gente que ha estado compartiendo este honoris causa que ha recibido el señor Luis Mario Rodríguez Cobo y por supuesto también la República Argentina a través de él. En opiniones nos vamos a la pausa. Hay más material. No se vaya. Vamos a seguir compartiendo este privilegio aquí, por Teledifusora del Norte. Y les comentamos que también estuvimos en la conferencia de prensa que se realizó cuando el señor Mario Luis Rodríguez Cobo regresaba de Rusia en el aeropuerto de Ezeiza. Numerosos periodistas se dieron cita en el lugar y por supuesto el tema era el doctorado honoris causa, prácticamente obligado, y las impresiones que él traía desde Rusia como persona que estuvo allí compartiendo la peor parte de la crisis que vivió ese país. Vamos a compartir también este material en esta noche aquí en Opiniones. Vengo de Moscú en un largo y un poco fatigante viaje. Bueno, seguramente los aquí presentes tienen interés por saber cuál es la situación, pero también la prensa internacional ha avisado convenientemente y ha descrito lo que pasa por allá. No sé cómo lo habrá descrito, porque el ciudadano medio de Moscú está muy confundido y me imagino que en toda Rusia será lo mismo. Estuve también en San Petersburgo y respiré la misma impresión que en Moscú acerca de la enorme confusión que existe allá. Estuve leyendo las declaraciones de Yeltsin en el sentido, allí en Japón, en el sentido de que se había tratado de una especie de golpe de ciertos sectores y por lo tanto él había enviado las fuerzas de represión. Las interpretaciones son numerosas. Según algunos, Yeltsin pasó por encima de sus poderes, los poderes que la Constitución consagra. Se trata para muchos de la invasión del poder legislativo por el poder ejecutivo, no sólo por un decreto líquido al poder legislativo, sino que también líquido a la Corte Constitucional, que es distinto a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, acá. Es decir, el poder judicial sigue funcionando, pero la Corte Constitucional quedó en estado de suspensión. Esa es la visión que tienen algunos, que al haberse producido ese decreto por parte del presidente, al haber avanzado un poder sobre otro poder, se había roto el juego de la separación de poderes que es típico de las democracias, según las conocemos nosotros. Por el motivo de su viaje, de la institución del objetivo que es lo que nos crees a conocer, cuándo y cómo se produce el acercamiento de la academia a su obra y sus ideas, cuándo el análisis de la misma y los méritos que encuentra en ella para hacerlo al creador de la institución académica que ha sido usted. Y la otra pregunta es, ante el proceso este que usted acaba de señalar, ¿qué condición queda ese patrimonio que significa la academia, la academia científica de ciencias de la U, si queda reducida al Estado ruso un subbeneficio de este patrimonio pertenece a Gorbachev? La primera parte de su pregunta se podría resumir, mi respuesta se podría resumir más o menos en estos términos. El acercamiento es contemporáneo al surgimiento de la perestroita. Nosotros ya vimos en los primeros planteamientos de Gorbachev una cantidad de principios que él sustentaba y entonces el contacto fue muy rápido y muy inmediato. Otro contacto, aparte de Gorbachev, que todavía no había fundado su instituto, porque esto se produce recién en 1992, y el desenvolvimiento de la perestroita comienza en 1985. Así que estos primeros contactos con gente próxima a Gorbachev se hacen casi contemporáneamente al nacimiento de la perestroita, no al surgimiento del instituto. Y por otra parte, se toma contacto con el Instituto del Hombre de Iván Frolov, un estudioso muy importante, pero que encara el estudio del hombre interdisciplinariamente. No es que él ponga una determinada idea y desde ahí desarrolle sus estudios, sino que lo encara interdisciplinariamente. En ese sentido, el Instituto del Hombre, que había nacido, por supuesto, en el régimen anterior, y que sigue trabajando, comienza a diferenciarse un poco en la práctica de la perestroita, porque coincide que el director del Instituto, Frolov, es al mismo tiempo director de Isbestia, en un momento dado, y luego director de agencias importantes, y de Pravda, finalmente. Cuando el golpe de junio, Pravda no se pronuncia a favor del gobierno constituido, es decir, de Gorbachev, sino que pasa un tiempo de silencio informativo, un poquito como lo que pasa ahora, y entonces se produce un distanciamiento importante de Frolov con los pensadores, más que con los políticos, con los pensadores de la perestroita. Pero, en definitiva, que nosotros iniciamos este acercamiento simultáneamente al surgimiento de la perestroita, por una parte, y por otra parte, lo iniciamos un poco después, con institutos que estaban preocupados por el tema del estudio del hombre. Ese es el caso del Instituto de Iván Frolov. El contacto continúa, hay mucho intercambio de material, se hace llegar mucho material, se recibe material de ellos, y en este diálogo, al principio epistolar, por cartas también, se va estableciendo una especie de lazo, y comienzan a hacerse algunas tesis sobre nuestros trabajos en torno al humanismo. Estas tesis se publican a través de las revistas, por ejemplo, a través de la revista América Latina. Comentarios, tesis y estudios. Y ya, muy posteriormente, se publican todos nuestros libros en idioma ruso. No obstante las dificultades que hay de conseguir papel, en fin, esas cosas que suceden en esta coyuntura. Se publican todos los materiales. Entiendo que las traducciones están muy bien hechas, porque hay especialistas de la academia que son expertos en todo esto. Y entonces comienza también la difusión ya de libros y el contacto personal. Así es que me invitan el año pasado a Moscú, hablo con la gente de allá, pero mucho tiempo antes ya había muchos amigos nuestros de Argentina, de Chile y de países europeos que iban y venían para ponerse en contacto con esta gente. También a muchos académicos se los invita, al occidente, a Francia, a España. También han llegado a Chile y a Argentina. El año pasado estuvieron acá, en una comisión, que encabezaban dos académicos y el director de la academia militar, que es un general, pero que estudia los temas referidos al ser humano dentro de las Fuerzas Armadas. Estuvieron aquí, estuvieron en relación con nuestros amigos y dieron su pensamiento, dieron sus conferencias y esta relación continuó. Así que el 21 de septiembre, próximo pasado, al parecer se reunió la gente de la academia, de distintos institutos de la academia y parece que estuvieron de acuerdo ante la presentación de una moción en otorgarme ese doctorado honoris causa en ciencias sociales por los trabajos realizados en la difusión, el estudio del humanismo y por los trabajos teóricos de sustentación de tales teorías. Tal es un libro muy preciso que se llama Contribuciones al pensamiento. Así que, bueno, ese es un pequeño acto, por eso yo no lo coloqué a la altura de la internacional ni del foro, pero efectivamente hubo un acto en la academia con los directores de los distintos institutos de filosofía, de ciencias sociales, de administración y con la dirección del vicedirector de la academia de ciencias de Rusia que, bueno, hizo su apertura, dio su explicación y allí también estuvo presente el embajador argentino en Moscú que también dio su punto de vista y, bueno, estuvimos celebrando esa cosa. Yo aproveché la oportunidad para defender una determinada tesis sobre el diálogo y en esa tesis, bueno, también se insinúan los viejos trabajos que venimos haciendo entre rusos y humanistas de distintos lugares a través de distintas formas del diálogo. Esa es una parte de su pregunta. ¿Le cuento al papel y el futuro de la academia? Esa es la segunda parte que quisiera responderle según me parece. Está ocurriendo con la academia algo grave como está ocurriendo con los institutos universitarios porque no cuentan con presupuesto. Se está recortando el presupuesto de tal manera que aunque los institutos académicos estén conectados al Estado ruso se están viendo en la necesidad de privatizar sectores. Es decir, por un lado tienen problemas de personal y por otro lado tienen problemas de infraestructura. Instalaciones muy grandes, muy lindas, muy bien hechas que están siendo divididas esas instalaciones y están siendo privatizadas para con esos alquileres aunque sea poder sustentar estos trabajos. Hay una discusión dentro de la academia en el sentido de que, bueno, ¿a quién se les alquila determinadas parcelas las más innecesarias? ¿A quién se les alquila esas parcelas que no ponga en peligro el desarrollo de la investigación y el desarrollo de la libertad de conciencia y de investigación? Ese es el aspecto material de la infraestructura que cuenta, cuenta mucho y está en problemas. Otro problema muy serio es que hay dificultades para la impresión de materiales, para la edición. Afortunadamente institutos tales como el de América Latina cuentan con su imprenta propia, cuentan con, en fin, una cantidad de elementos, pero otros no cuentan con imprenta, no cuentan con papel, hay dificultades para conseguirlo, así que hay dificultades de todo tipo. Pero eso, me parece a mí, sería lo menor de todas maneras. Lo más grave es que al hacerse esos recortes de presupuesto tan grandes para los institutos y para la universidad, están quedando académicos desplazados. Esto es muy serio porque hay una concentración de materia de gris importante y es muy triste que no puedan aplicar toda su energía a los trabajos que ellos dominan. Así que se está produciendo desocupación en el campo del pensamiento científico y eso es serio. ¿Cómo explica el hecho de que en diferentes estados del mundo, a pesar de diferencias económicas, diferencias sociales, diferentes condiciones, la gente de todo, ante determinadas situaciones, están en la misma respuesta? Yo podría responder con las palabras con las que respondió Gorbachev. aquí mismo en Argentina, según las cuales se está configurando una civilización planetaria mundial. Los códigos culturales que antes eran tan aislados, ahora se están imbricando mutuamente. Un reloj japonés, un pantalón filipino, cantidad de elementos culturales en el lenguaje, en la vestimenta, en el modo de vida, en las formas económicas, es la relación ya muy veloz por medio de las comunicaciones veloces y del desplazamiento de personas y de bienes. Es una estrecha relación que se va formando en todo el mundo y entonces, claro, en este mundo tan globalizado, hoy ya lo que ocurre en un punto se siente también en otros puntos. ¿Y qué sucede? que hay ciertos problemas básicos en esta cultura que se mundializa, ciertos problemas básicos en todas partes del mundo que empiezan a ser comunes y lógicamente existiendo estos problemas comunes también notamos que puede haber una respuesta común y nosotros creemos que esa respuesta a los problemas comunes es el humanismo. Aun cuando el humanismo no pueda tener respuestas puntuales en determinados aspectos muy precisos si cree tener un enfoque global para dar respuesta global a los problemas que existen en todas partes del mundo. Este problema de la desocupación es mundial, no es de un punto. Este problema del decaimiento de la educación y de la salud es mundial, no es de un solo punto. Estas corrupciones que se ven en las cúpulas políticas, en las cúpulas empresariales, es mundial. no es de un solo punto. Así que se están produciendo ciertos fenómenos ante los cuales el humanismo en principio trata de comprender y bueno, en la medida de sus fuerzas de actuar. ¿Incluso en este momento el humanismo es una discusión entre intelectuales o está tomando características más populares como ha tenido en otros países? Bueno, siendo sinceros, es una discusión entre intelectuales. que no es solo lo que quisiéramos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros quisiéramos que lo que comienza en las cátedras y en los círculos especializados termine en la plaza pública. No sabemos si llegaremos a eso. Es posible. Pero de momento es más bien una discusión de filósofos, de sociólogos y todo esto. Pero es una discusión, me parece, sumamente constructiva. He visto una flexibilidad que no he visto en Occidente, no obstante, no obstante aquello de que había una suerte de pensamiento estereotipado, impuesto. Yo creo que los centros de estudio y las academias siempre han tenido mucha libertad de pensamiento aún en las épocas difíciles de la Rusia soviética. Siempre ha habido una gran libertad de pensamiento y de investigación. Y por eso es que hay tanta discusión, pero es muy interesante. y muy profunda. Así que ojalá esto vaya hacia otras capas sociales. Ojalá. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes la presencia. Les ruego me disculpen porque vengo de ese viaje que les cuento y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Muchas gracias. Y fue mucho lo conversado realmente con Mario Luis Rodríguez Cobo, Silo, para los amigos, y fue mucho lo compartido con toda la gente del humanismo que estuvo llevando adelante lo que se desarrolló en Buenos Aires con respecto al honoris causa, al doctorado recibido por este pensador, filósofo, escritor argentino. La Academia de Ciencias de Rusia y el reconocimiento a muchos años de trabajo internacional, ¿no? No solamente en nuestro país, sino también la trascendencia en el mundo. Charlábamos con él y les puedo asegurar que nos quedamos con ganas de seguir conversando. Por lo tanto, vamos a seguir compartiendo parte de ese material que elaboráramos ya en Buenos Aires para ustedes. Y son muchas las cosas que quisiéramos preguntarle a Mario Luis Rodríguez Cobo, Silo, para miles de amigos en el mundo, pero bueno, vamos a centrar un poco el tema en lo que hoy es noticia prácticamente en el mundo, en Latinoamérica en particular, porque estamos hablando de un latinoamericano, hablamos de un argentino, que ha recibido el doctorado honoris causa de la Academia de Ciencias de Moscú. Bueno, vamos a pedirle que nos comente un poquito más sobre eso, porque es orgullo para todos nosotros el saber que está prácticamente a partir de ahora siendo el doctor Mario Luis Rodríguez Cobo. Es una distinción académica y pude asistir allí al acto principal en el que se otorgaba y en el que participaban directores de distintos institutos, institutos de filosofía, de academia de administración, sociología y todos ellos. Estaba también el embajador argentino y resultó una cosa muy grata, pero no quedó ahí el tema. El tema es que se formó la Junta Ejecutiva para crear el Centro de Estudios Permanentes del Humanismo Mundial con sede en Moscú. Nosotros creemos que a través de ese instituto vamos a poder hacer mucha investigación, mucho estudio para universalizar la idea del humanismo que parece simplemente limitada al occidente. A través de la academia y a través de ese centro de estudios vamos posiblemente a tomar contacto con gente de otras culturas para darle la dimensión que se merece este tema del humanismo. Que en principio parecería una cosa justamente muy académica, muy general y sin embargo tiene enormes consecuencias prácticas para la vida social y la vida política de los países en la medida en que esta situación de crisis en la que estamos inmersos vaya agudizándose. Todos sabemos que estos modelos que hoy se han impuesto en el mundo, los modelos de neoliberalismo, los modelos de la libre competencia, el libre mercado y toda esta cosa están funcionando mal. Están funcionando mal porque crece la desocupación, se desatiende la salud y se desatiende la educación. Los presupuestos cada vez son menores en proporción a las necesidades que tienen las poblaciones. Las monedas tambalean. Los regímenes políticos son discutidos por toda la población. La clase política se diferencia cada vez más de la base social. La corrupción cunde en todos los niveles de los gobiernos, de la justicia. Los poderes que deberían estar separados entre sí son invadidos por unos y por otros. Hasta casos extremos como el de Perú donde un poder que se constituye legítimamente por elección del pueblo luego invade la esfera del poder legislativo, suspende al poder judicial. Todo este sistema está en crisis, no es un buen modelo. El economicismo que hoy se plantea como solución maravillosa está tocando fondo. De manera que creemos vamos a asistir en los próximos tiempos a una crisis general del sistema como ya ocurrió un poco antes con la crisis general del sistema del llamado socialismo real. Hay que humanizar la política y humanizar la política es entrar en contacto con las necesidades inmediatas de la población. No se puede pensar en términos de que primero lograremos una economía saludable y esto desbordará para que se puedan satisfacer las necesidades de los pueblos. La cosa es muy al revés. Si no se atiende la salud, la educación y la ocupación de la población, todo lo que se diga en materia de hacer crecer una torta que luego se reparte equitativamente, todo esto es absolutamente falso porque una vez que ha crecido la torta se la llevan otros. Así que está en crisis ese modelo, está en crisis la representatividad, está en crisis toda esta democracia formal que requiere un nuevo planteo de democracia real en la base social. En lo que hace al paraguayo, quisiera estar allá, pero claro, yo tengo que esperar la invitación que me hagan los amigos paraguayos para para ponerme en contacto con la gente de ese tan querido país con el cual tanto Argentina como Brasil como Uruguay tienen deudas históricas con él que hay que saldar adecuadamente. Lo primero que debemos hacer es establecer estrechas relaciones a nivel de base social, de base popular, más que a nivel de cúpula de gobierno. y todo lo que se está haciendo en materia del Mercosur y en materia de acuerdos de cúpula sin consulta a la base social debe ser plenamente consultado, la gente debe ser plenamente esclarecida y saber si corresponde y si coincide con sus intereses de desarrollo. todos estos debates sobre temas tan importantes sería muy interesante hacerlos con los amigos paraguayos y por eso es que entre otras cosas me gustaría mucho visitar en los meses próximos Asunción del Paraguay. Yo creo que van a estar muy contentos de poder invitarlo y lógicamente de que asista algún encuentro con ellos en Paraguay. Silo, sabemos que la historia ha marcado bastante al humanismo sobre todo en Argentina desde donde nace y se expande en el mundo porque han sufrido bastante discriminación ¿no? social, política y todo eso ¿no? al punto de llegar la gente del humanismo a recibir la carátula de utópicos entre entre otras ¿no? ¿Cómo interpreta usted hoy prácticamente la adhesión de muchísima gente al humanismo? Me parece perfectamente normal sucede con todos los grandes movimientos históricos que como usted sabe no nacen grandes nacen chicos como un ser humano sería inconcebible un ser humano que nazca de dos metros de estatura ¿no es cierto? También sucede con los grandes procesos históricos que nacen pequeños en esa primera etapa son muy perseguidos muy combatidos y luego empieza a resultar muy natural y muy normal para la gente y entonces comienzan a producirse esas especies de avalancha de adhesión eso comienza a ocurrir con el humanismo no nos parece una normalidad y no nos parece extraño que aquellos mismos que nos han perseguido en su momento y se llenen la boca con la palabra humanismo que de ninguna manera están en condiciones de proferir comprender el humanismo en toda su dimensión significa también cambiar conductas y hasta tanto no cambien conductas los que están gobernando y los que están llevando a cabo todo este desastre en las áreas económicas en las áreas políticas en las áreas sociales hasta esto hasta tanto no cambien esas conductas no es legítimo que usen la palabra humanismo el humanismo es un conjunto de ideas pero también es una acción social y es una sensibilidad hay muchísimos humanistas espontáneos que aunque no conozcan la estructura de las ideas del humanismo son verdaderamente mucho más humanistas que algunos que declaman tal posición sabemos también que de pronto la crisis toma al individuo como parte de la sociedad y muchas veces no encuentra salida a la problemática que le toca vivir para esa gente usted ¿qué le sugeriría? acá está ocurriendo que se están disolviendo todas las estructuras se están disolviendo las estructuras políticas las estructuras sociales se están disolviendo se está disolviendo la antigua solidaridad que existía entre las personas hoy empieza a cundir el sálvese quien pueda y la gente empieza cada uno a disparar por su propia cuenta hasta tanto se comprenda que acá hay que organizarse la gente que piensan de un modo parecido y la gente que están sufriendo el mismo problema hasta tanto no empiece a hacerse carne esta nueva idea de organización que no es la organización tradicional sino otras formas de organización que debe hacer la gente de acuerdo a sus necesidades va a seguir cundiendo esta desintegración el tiempo irá poniendo las condiciones para que esto ocurra entre tanto cunde el aislamiento y el aislamiento lleva ya a que se perturben hasta las relaciones interpersonales ya entre dos personas empieza a producirse un bloqueo bloqueo entre personas bloqueo entre generaciones bloqueo entre cúpulas dirigentes y pueblo bloqueo entre direcciones sindicales y sindicalizados bloqueos en todos los campos esto va por muy mal camino nosotros creemos que este sistema no es perfectible que no se lo puede arreglar nosotros creemos que este sistema hay que cambiarlo y en ese sentido creemos en los cambios veloces y radicales le agradezco mucho esta entrevista y saludo nuevamente a los amigos del Paraguay muchísimas gracias a usted y ojalá que nos encontremos pronto y de este modo llegamos al final de este encuentro aquí en Opiniones simplemente nos queda invitarlos a encontrarnos el próximo jueves la próxima semana y por supuesto compartir opiniones y como siempre decimos quizás nos pongamos de acuerdo quizás no pero estaremos en contacto a través de las pantallas de Teledifusora muy buenas noches amigos de Lola que tal amigos del saludo formal de cómo estás de la sonrisa al pasar que levantas tu mano y casi sin pensar me preguntas ¿cómo andás? amigos de transpirar por tu esfuerzo en el pedal no sé muy bien si vienes o vas pero sí que ahí estás con tu espalda camuflada de silencio y dignidad en profunda soledad amigos del que tal es preciso conversar de algo menos formal es preciso compartir algo más que cómo andás es preciso hoy sentir un abrazo fraternal amigos sin discutir como ese saludo sin fin yo quiero contarte que es bueno construir un espacio de libertad que cada día crezca un poco más comencemos entonces comencemos a opinar